Un testigo declaró hoy ante la justicia que el policía más buscado por el supuesto intento de asesinato al presidente Rafael Correa el pasado 30 de septiembre fue declarado inocente por los propios asesores del jefe de estado. Las acusaciones siguen debilitándose. Los testimonios continúan debilitando el argumento contra cuatro policías implicados en la revuelta policial. Este miércoles fue el turno para el sargento Luis Martínez, acusado de complicidad en el delito de tentativa de asesinato al presidente Rafael Correa, se lo acusa de haber emitido mensajes el 30 de septiembre a través de la radio de la policía. Este miércoles el juez escuchó parte de estos registros auditivos. Minutos después entró a la audiencia este policía, amigo del sargento Martínez. Él relata que por autorización de sus superiores, él y la hermana del sargento Martínez ayudaron a ubicar al uniformado que en ese entonces era el más buscado por el gobierno. Manifiestan que lo hicieron porque el amigo personal del presidente Correa, Francisco de la Torre, les dio su palabra. Entonces él dijo que él tenía conocimiento de que tampoco era y que por eso ellos no querían condenar a un inocente que estaba clara la película. Incluso ofreció, dicen, entregar 10 mil dólares de recompensa a la madre del sargento Martínez. Se ha hablado con el abogado de la Torre y él ha dicho que ya, que está en eso. Francisco de la Torre. Sí, que habían hablado con el señor ministro de justicia, me parece, el señor Serrano, hasta ahí. No se ha entregado nada. No. Tras escuchar esta declaración, el fiscal pidió que el amigo personal del presidente Rafael Correa, Francisco de la Torre, regrese a declarar. En Quito, Alex Ceballos, Ecuavisa.